Pero cómo puedo estar tan contenta en recibir a mi hijo si acabo de perder lo que más quiero, ¿no? Y la culpa que muchas veces no nos deja vivir, no nos deja avanzar. Yo creo que parte de la evolución del ser humano es aceptar verdaderamente las decisiones de los demás. Lo que pasa es que socialmente no estamos codificados para entender que la muerte es una elección. Sabemos que es inherente a la vida. Yo lo único que tengo garantizado en mi vida es que me voy a morir. Pero yo no entiendo, no fui formada, no fui educada. Esos conceptos no existen para mí, aun cuando lo haya vivido.